El nombre es tuyo, el nombre es tuyo. ¿Yo? Sí. Cacilda. Cacilda, cuéntanos ese golpe. ¿Quién te lo da? Mariotto. Mariotto. ¿Tu esposo te lo da ese golpe? ¿Cómo se llama? Jimmy. Jimmy. ¿Por qué te da ese golpe? Yo no sé. ¿Tú no sabes? Sí. Se dice supuestamente, era por ser lo que él te estaba dando, cerrándote. Sí. Sí. ¿Dónde fue que él te dio ese golpe? ¿En qué sitio? Yo estaba lavando, yo estaba lavando, yo estaba lavando, yo estaba lavando, yo estaba lavando. ¿Tú estabas lavando cuando él te dio ese golpe? ¿Cómo que se llama tu esposo? No. Jimmy. ¿Y el nombre es de él? Sí. ¿Y el nombre es tuyo? Cacandra. Cacandra. Sí.